Bueno, yo hace un par de años, hace tres años que empiezo a bailar tango. Pero me pica como una locura y voy a todos lados, viajo. Anoche fui a Córdoba, el jueves a Río Tercero, yo soy de Villa María, para bailar. A veces me llaman a trabajar también en distintos lugares. He puesto música en Córdoba, en varios lugares de la provincia de Santa Fe, en Río Tercero, en Río Cuarto, en muchos lugares. Porque, bueno, yo lo que sí siempre digo es que soy más tanguero que bailarín. Soy un milonguerito, bailo un poco, pero sí escucho tango desde hace muchos años. Y al bailar y escuchar tango, eso me permite saber más o menos qué es lo que el bailarín de tango, el milonguero, le gusta a la hora de moverse. Sí, el tango ha sufrido idas y venidas, subidas y bajadas a lo largo de su historia. Nació en el bajo, subió hasta lo más alto en Buenos Aires, volvió a caer, fue prohibido, luego receptado. Terminó casi desapareciendo en la Argentina y de la mano de grandes como Piazzolla o Pugliese que salieron al mundo y de grandes bailarines como Copes, como Gavito, que también salieron al mundo, vuelve a sus orígenes y a donde va prende. Yo creo que mucho por esa necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos y en especial los argentinos, por sentirnos cerca, un país de grandes amplitudes en el que la gente le gusta sentirse cerca. Y al mismo tiempo ese romanticismo que tiene el tango, que muchos dicen es lloro, no, es romántico, es la exaltación del sentimiento, de la tristeza, de la alegría, del llanto, del gozo, del enojo. Está exaltado, llevado al máximo en las letras del tango y también en su música, que es en definitiva el volcar un sentimiento de un artista. El tango en muchos sentidos es sumamente integrador. Jóvenes, viejos, o no tan viejos, digamos gente mayor, pero pibes, chicos que van de jean y zapatillas y hombres que visten de traje desde que se levantan las que se acuestan, se encuentran y bailan juntos en un abrazo. Uno no pregunta ni edad, ni sexo, ni tendencia sexual que ahora está de moda. Uno no pregunta, uno se abraza y baila y es lo único que importa. Y eso es una de las cosas lindas del tango hoy por hoy. Esperemos que todos disfruten y que les prenda, que les prenda como me prendió a mí y a muchos otros, para que puedan disfrutarlo como lo disfruto yo.